El Corte de la Música 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 Hola, hoy vamos a dejar mi pezillo Y el pesito de nosotros Milo Chulo Que pasa? Que pasa? Who's that? Who's that? Con mi amiga Ella salió por un chisón Si, yo sé Where's your shoes? So, I took off my shoes I was like, I know I hit something with friends Y el pardo Ya tu, este pardo Oh, ok Que pasa? He's happy though Yeah, he's excited, he likes Chinese Que pasa Milo Where are you going? Stop trying to bark at people I still gotta make money too I'm done, I'm done with mine I really am Bye Milo El no está celoso Lo que se pone es celoso Lo que quiere es el otro perrito Awww Come here Come here Si necesitas cualquier cosita Suelín te puede mandar un chavo Porque allá Ok? Si necesitas comprarle algo Ya Si Ok, no creo que No Lo que sea Lo que sea ¿Y eso que es? Una fiesta? Siempre 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 Oh wow Hay una partida cada noche Come here I'm going to pick How old is he now? Eh, noviembre, diciembre, enero Febrero, marzo Abril, mayo, junio Julio Como, como Como, 8, 27 November, 27 So Casi como Siete meses Wow Está grande, verdad? Milo, bye papi Look at this face, it's all wet Tiene mucho cabello, también. No he cortado. Tengo que llevarlo después. Sin embargo, he estado tratando de hacer eso. Míralo a él. ¿Estás listo? Lo que dice es, déjame quieto. Porque él está más viejo. Es un Yorker, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que él está más viejo. O sea, él ya salió del Plane Stage. Esto es un poppy. Es un poppy todavía. Es más grande que este. No, 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 no. No, 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 no. Déjame ver. Déjame ver. Es ok, es ok, es ok. Es ok. Mira. No, no, no. Vamos ya. Buenas, buenas, buenas noches. No. Stop it, stop it. Esa es la mina, ¿verdad? Esa es mina. Mira. Mira. Esa es siempre aquí, pero. No te vaya a rinar. No te recuerdo. Sí, mira. Sí, mira. Porque ese se nos quedó. Y tú me dijiste que te lo cortara se me olvidó. Es ok, probablemente no te quedó. Oh, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira. 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 Hasta que se acostumbre. Él le gusta decirle hello a todo el mundo. Y brinca así para darle besos en la boca a la gente. Sí, ya no. Sí, ya no. Y te hace así para besos. Mira. Mira. Está bien. Pero míralo ahí como si... Mira, ven, mira. Ahora le va a decir hello. Él le va a decir hello a todo el mundo. Eh, no te mea, ¿verdad? Ah. 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 Como si fuera... Sí, por si acaso. No. Vamos a salir que todo va a estar aquí. No. Mira, Andito. Tú te quedas. Tú te quedas. Tú te quedas. Que yo no sé de las cosas. Ya. Ya. No, tú estás bien. Mira, la puerta abierta, tú. I told you that. No, 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 no. Bye, guys. ¿Qué se cayó? Nada. Bueno, nos vamos en nombre del señor, ¿verdad? Sí. Él ya quería venir para atrás con nosotras. Oh, le cogió miedo al perrito. Sí. Bueno, ella es quien, la amiga de Solín. Sí, es mi amiga. Son las perras andosas. Él cuida muy bien los perritos, así que... Sí. Espérame. Esas son sus niñas, sus perritos. He's probably gonna cry. Sí, va a llorar un poquito, lo que se acostumbra. Quizá ya para mañana o... Ya dentro. Son poquitos días. Si. Esa es Juanita que la calle, ¿es que es Juanita? Esa es Juanita que la calle, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es el momento de la calle? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Buenas tardes. ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¿Can I get a cover for us? No, no, tengo covers. Just put that back in the camera. Put that back in the... Put that in the... It's cold. Mami, we don't need a dog. ¿Mami, can we get a dog at the house or not? No, there's no... ¿Mami? No. Yes. ¿Can I bring my tablet? Yeah, I'm bringing your tablet. I'm trying to fix your mommy's tablet. I don't have a set for people. I took it off. In your hands, Lord. We put our lives. We put this car. And that you give us, Father. That you give us blessings on each one of us. All this I ask you in the name of Jesus. Amen, amen. Padre. Padre celestial, que seas tú el que guíe este carro. Que seas tú el lobo de la visión del viaje. Y saca cualquier ástico que estén en mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde te llamas? Niko 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 Well No 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 Los Liam? Liam? Lraft! Come on! Liam! Liam! Come on! którym pleats! Come on! iHe's got short legs what? Yeah he got short little legs fuimos a buscar comida. Este.... pero los vamos a buscar en el sitio de la vamos a llevar para atrapar la casa porque estamos cansados Grab every time ¿Qué estás comiendo? ¿Leona, estás comiendo, mamá? No, mamá, estoy con mi papá casi casi, más o menos Vamos a hacer una discapacitación para que alguien se mueva en No, no, no No, no, no No, no, no He might eat your boobs What is it? Are you thinking that somebody is doing your special Mom in the orchestra She's having to relax She's having to relax Mom in the orchestra Mom in the orchestra Mom in the orchestra Did you watch it? Did you watch it? Mom in the orchestra Mom in the orchestra ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!